Muy buenas gente, bueno hacía bastante que no subía review, no salía ningún análisis, ninguna crítica de ningún disco Este verano sobre todo porque he estado fuera de Madrid y lo que he estado aquí pues tampoco he visto demasiados trabajos que pudiese analizar, que pudiese desglosar y tal Que me dicen juego para ello Y bueno pues hasta este pasado 25 de agosto que ha salido el nuevo disco, el nuevo álbum de Osuna, el primer álbum La primera referencia del cantante del género urbano latino, puertorriqueño Supongo que ya le conoceréis todos, tampoco cabe redundar más por el éxito que ha tenido entre el panorama del urbano latino Tiene 25 años y bueno pues hace un par de años o así vio como el boom Yo le conocía de antes a través de algunos temas, algunas colaboraciones y demás que había hecho con ese entorno en PR Y bueno pues os voy a contar un poco como siempre el back in the day Osuna empieza en 2012, que ahí yo todavía no le conozco, pero saca un par de temas por lo que he podido ver en Wikipedia Uno de ellos es Juegos de amor, que es con el que yo lo conozco, pero yo lo conozco con el remix en 2013 Que lo saca con Galante el emperador, entonces yo lo conozco a través de Galante Porque era un reggaetonero que en 2013 empezó a tener como un auge ahí Y luego pegó como un bajón, no terminó de subir y no era digamos lo que está siendo 2-1 ahora mismo Ni mucho menos, pero bueno tuvo como un remix con Delagueto que tuvo muchísima repercusión Y ahí aprovechó para sacar el álbum ese de Tu Juguetito Sexual Y bueno pues sacó el tema este con Osuna que a mí me gustaba muchísimo Y ya pues me quedé con el nombre de Osuna En 2014, al principio, en enero, me parece que es, saca un tema con Gotay que se llamaba Dime Bebé Y también me gustó mucho ese tema Y bueno pues en 2014 también, hacia octubre o así, saca un tema con D.O.C. en el suelo de la calle Que es el Si no te quiere Más tarde lo sacaría el solo, pero bueno, el tema creo, el original creo que es con D.O.C. Aquí viene el punto de inflexión, ¿no? O sea, yo ya le he conocido hace un año y tal, de algunos temas Y en diciembre de 2014, pues tuvimos la suerte, mis colegas y yo, de ir a un show de Galante Y musicólogo Jiménez, era eso, el cartel Además en una discoteca que tampoco es Soco, ¿no? O una discoteca de estas típicas que traigan artistas latinos y demás Era Tiffany, me acuerdo, aquí en Madrid Y la sorpresa que tuve yo es que aunque no salía en cartel, pues Osuna vino de decorista O sea, imaginaros lo que es ahora Osuna, bueno, pues vino de tapadillo en 2014 a finales Sin aparecer en el cartel ni nada, me parece que fueron como 15 pavos por copa o algo así Una entrada súper barata para lo que costaría ahora, ¿no? Un show de Osuna Se cantó el juego de amor, Si no te quiere y demás Y la verdad que estuvo muy bien el show Y bueno, ya claro, la sorpresa mía es que ya empezó en 2015 Empezaron a salir más canciones Llegó un momento en que Osuna empezó a subir, a subir, a subir Empezó a hacer colaboraciones, la ocasión, tal Sacó muchísimos temas Y ya llegabas a su canal y veías millones y millones de visitas Y dices, ¿esto qué ha pasado, no? A mí, yo sí que es cierto que ya a principios de 2015 Cuando empieza a sacar más canciones y tal Y ya tengo un repertorio de Osuna Y digo, poño, este tío como cojones no tiene ese boom, ¿no? Porque yo sí que es cierto que me parece que tiene todos los elementos para triunfar Y pues mira, al medio año o así, pues pegó un subidón al cojonante Y me mola haberle escuchado antes Me mola que antes no fuese tan viral Y haberle escuchado en esa etapa, ¿no? Y con todo y con esto, pues en 2016, en febrero Por ahí cuando sale el tema de la ocasión, si mal lo recuerdo Pues empieza a decir que el álbum de Odisea Pues ya le queda poco, que lo está trabajando y que tal Pues al final sale un anime de retraso Lo que suele pasar en muchos artistas Sobre todo en muchos artistas latinos Y pues con todo lo que conlleva con eso No, luego lo analizaremos Pero bueno, ya directamente no vamos en el tema de la review Pues si no, se me va a echar el tiempo encima Así que empezamos con la review de Osuna Odisea Bueno, lo primero es la portada, ¿no? Creo que se habían barajado bastantes portadas y tal Y al final pues se ha quedado con una portada sencilla Pero creo que está guay el tema del oso Y es que es un poco el hilo conductor, ¿no? Luego lo veremos en algunos videoclips y demás Como es una imagen, creo que es la que desea proyectar Y creo que le sale bastante bien Es también un poco el osito de Kanye West, ¿no? En ese caso entiendo que también la habrá influenciado por ahí Bueno, pues aparte de la portada Son 16 canciones, colaboraciones como siempre Empezamos en... Me parece que son todas de renombre prácticamente Y creo que además es una buena estrategia de marketing El hecho de tener a Nicky Jam J Balvin, digamos un poco Con el mercado colombiano Que Nicky Jam sabéis que no es colombiano Pero prácticamente ha hecho la segunda etapa de su carrera allí Sion y Lenos Que es una pareja que lleva haciendo regatón muchísimo tiempo Y regatón comercial, sobre todo Llenagueto Que luego lo hablaremos Pero para mí es un mejor tema, ¿no? Con colaboración de este disco Y a Noel Evidentemente está en la hoja de todo el mundo Y que ya hace un par de años sacaron un remix Que estaba muy guapo Se llamaba 69 Y ahí es cuando conocí a Noel A todos Beats Hay un montón de gente metida en este trabajo Desde Alex Killer The Producer Sobre todo High Music, High Flow Colabora mucho con Osuna Igual que Chris Jeda Y Gummy Music En Sky rompiendo el bajo Viene un par de beats Si mal no recuerdo El tema con J Balvin Y otro más Super J También ha colaborado siempre con él Tiny Que es un productor tremendo O sea, White Black Supongo que en el tema de Nicky Jam O sea, que hay muchísimos nombres También todo esto os sonará De los créditos de las canciones Luego, realmente no hay tanta, tanta, tanta variedad musical Eh, Letras Bueno, pues ya los que conozcáis a Osuna Es un poco de catón romántico, ¿no? Antes yo creo que sí que tenía una vena rapper No digo cuando la he conocido Si no antes Que actualmente No he podido ver demasiadas canciones suyas No sé si se habrán quitado de YouTube o demás Pero antes sí que había como una vena rapperita de Osuna Pero bueno, se han metido en el reggaetón romántico Excepto esa intro, ¿no? En la que podemos ver Esa intro titulada Odisea En la que podemos, pues, escuchar La típica intro de los discos latinos Rapeada Con pianitos de fondo Eh, sin estribillos Esa típica intro, ¿no? En este caso, pues, sí que me parece que hay un estribillo Es algo más melódico y demás Pero, pues, bueno Pues, nombrando fechas Lo mal que lo tuvo que pasar Luego, como remonto Los momentos importantes de su vida Es la típica intro Que lo hemos visto, pues, en el disco del alfa último En el día de Diosí En el fénix de Nicky Jam Muchísimos, ¿no? A tal Yankee normalmente lo suele hacer también O sea, no es algo nuevo Y bueno, en el tema del reggaetón romántico Ahora lo hablaremos en el tema de los videoclips Que hay varias temáticas y varias vueltas de Europa Que me gustan mucho Aparte de los videoclips, como digo Eh, por Compostela Films Eh, Nuno Gómez Eh, creo que dirige todos los videoclips Que en este, en este caso me parece que son cuatro En este álbum Y es un apartado que creo que es Una de las, una de las ramas por las que Tiene éxitos, una, ¿no? Por lo menos, eh, no sé si serán Gracias a los videoclips O habrá sido a posteriori Pero a mí los vídeos me, me molan mucho Las ideas de los vídeos me molan mucho Teniendo las fotografías y tal Y luego la idea original del vídeo Me parece bastante, bastante diferente A lo que se suele ver, ¿no? En el mundo latín Tiene cuatro, cuatro temas Se preparó, dile que tú me quieres Tu foto y una flor Empezamos con Se preparó Que es el tema tres del disco Y uno de los más destacados, la verdad Volvemos a ver el hilo conductor Del oso, de ese oso de la portada No quiero hacer mucho spoiler Pero sale ese oso de peluche, ¿no? En el videoclip Es un poco la venganza De una mujer despechada, ¿no? Por favor En el tema de dile que tú me quieres El oso también lo podemos ver En un fondo de pantalla del móvil Es un poco igual La historia de los típicos padres Que no, que por las pintas Se dejan llevar por los prejuicios Y no quieren que su hija Acabe con un reggaetonero A los cánones que ellos tienen Pensados para su hija El tema de tu foto Me ha parecido muy heavy Porque no había visto el vídeo Y yo, la verdad que es un tema Que ni funifa en este disco Ya lo había escuchado de hace varios meses Y sin más Me parecía un poco banal y tal Y luego escuchas O sea, ves el videoclip Y es una vuelta a 180 grados Que no lo había pensado Por ese lado Y creo que el vídeo mola un montón Lo que pasa es que es un poco creepy Porque el tema es como muy alegre Por decirlo así O por lo menos la instrumental es como muy alegre Y el vídeo es totalmente diferente Tampoco quiero hacer spoiler Pero eso sí, recomiendo el vídeo Fervientemente Una flor Es el último vídeo Que ha salido hace nada Dos días o así Es el único tema que O de los pocos temas Que me chirría del álbum Es como mucho más lento Con unos high hats detrás y demás Un rollo más slow jam y demás Mucho más como romántico Dramático también Porque al final Es una temática muy parecida Al de tu foto Me mola mucho el videoclip Eso sí El rollo oriental que hay que entrar En blanco y negro Y es muy melancólico Pero el tema no me termina de cagar Ya pasamos un poco al sonido Y como os digo No hay una variedad tremenda Del aspecto del sonido A mí de repente hay una línea clara De reggaetón romántico Como os digo Con temáticas variadas Con estas temáticas por ejemplo Que he puesto De ejemplificado De los videoclips Y luego Pues sí que hay pinceladas De trap Vale Que no me gusta llamarlas así Porque no es trap Pero bueno Los high hats Los chables acelerados Pues sí que es cierto Que son de trap El tema con de la ghetto Pide lo que tú quieras Y demás También hay allen beat Y ritmos más tropicales Como sigo lo bailando Como quiero repetir Con Yuvalbin Que tampoco es que hayan sido Mis temas favoritos Pero bueno Hay diferentes Diferentes tipos de beats Eso sí Y temas destacados Como ya os digo Colaboraciones Todas La verdad Incluso la de Nicky Jam Que sabéis que no es Uno de mis artistas favoritos Ni mucho menos Pero creo que cumple un montón El tema con Sion y Lane No sea golista Muy guapo El de Jay Balvin Me mola bastante el beat No el tema en general Pero sí el beat El de la ghetto Me parece el mejor tema Del álbum El más original Me mola un montón Esa vuelta de tuerca Que le han dado Al trap Portorriqueño Por decirlo así Porque ya estaba muy manido Ese rollo de Bad Bunny Y demás En este Creo que no tiene nada que ver Y el tema con Anuel Que también es Con BPM Más bajo Ese tema Más lento Pero Pero un rollo También muy guapo Y bueno Pues aparte de esos temas Destacados de colaboraciones Ese preparado Que ya os digo Que me gusta mucho Y bueno Los adelantos Que también es un poco Tema destacado Pero punto negativo Porque al final Cuando hay 5 o 6 adelantos No en 16 temas Hay muchos temas Que ya os tenía Y ya os ha metido hasta Si no te quiere Que es de 2014 O sea Ya os digo Que tiene 3 años Y ha metido ese tema El último Si que es cierto Pues para que La gente no se canse Pero ha metido 5 o 6 temas Y tal De adelanto Es un poco Mystery recopilatorio Entonces Algunos Yo sí que los hubiese Suprimido Pero bueno Aparte de eso El año y medio De la demora Que yo ya no me esperaba Demasiado de este disco Por ese año y medio Demora Por lo que conlleva Porque se te queden Muy viejos los temas Porque haya muchos temas De adelantos Que quieran meter Y ya los tenga Y ya los tenga Trillados la gente Pero con todo Y con eso Yo como nota final Le voy a dar un 7 o 7 y medio Me parece que está Muy bien el álbum Creo que sobran Muy pocos temas Ya os digo El de De una flor Que no me ha terminado De calar El de sigo bailando Que tampoco Me termina mucho Y quizá el de tu foto Pero que con el videoclip Lo compensa Los demás Creo que están bastante bien Y hay algunos Que están bastante Así que nada Espero que os haya gustado El review Y nada Nos vemos prontito Analizando matiscos Hasta la próxima gente